Son muchas las personas que se han quejado por el tamaño del tarjetón para Senado. Jairo Jacome está con un especialista en el tema electoral para explicar de manera breve cómo hacer el correcto manejo de este material que recibirá en el puesto de votación. Jairo Jacome. Así es, pues, aunque mucho se ha dicho los tarjetones, es sencillo. No es complicado marcar los tarjetones en las próximas elecciones. Me encuentro con el doctor Alfonso Portela, el ex registrador delegado para el tema electoral, asesor y experto en temas electorales. Doctor, bienvenido. Y explíquenos un poco en la forma didáctica cómo diligenciar estos formatos en las próximas elecciones. Bueno, esto es muy fácil. Los ciudadanos el día de las elecciones van a recibir dos tarjetas electorales, una para Senado y una para Cámara de Representantes. Si van a participar en la consulta, pues, solicitarán la tarjeta correspondiente a la consulta. La tarjeta de Senado está compuesta de dos partes, circunscripción nacional y circunscripción especial de comunidades indígenas. Lo primero que hay que advertirle al ciudadano es que no puede marcar en las dos circunscripciones. Debe escoger entre la nacional o la de comunidades indígenas. Si va a escoger por circunscripción nacional, el ciudadano puede escoger el logo y el número. Si no quiere votar por ningún candidato, pero quiere votar por el partido, simplemente marca el logo. Si quiere votar por un candidato de ese partido, puede marcar únicamente el número de ese candidato y el voto será completamente válido. Lo importante es que nunca vaya a marcar dos casillas distintas. Eso es importante. Si marca dos casillas o dos circunscripciones, el voto será nulo. Para Cámara de Representantes, la tarjeta electoral tendrá tres partes. Circunscripción territorial, la de comunidades indígenas y la de comunidades afrodescendientes. No se puede marcar sino en una sola de las partes. Si una persona, por ejemplo, en este tarjetón, por decir algo, cualquiera de estos partidos, escribe alguna grosería, alguna palabra desobligante, alguno de estos, ¿queda marcado para ese partido el voto? Así se ha entendido de que independientemente del tipo de marcación o las anotaciones que haga, si el voto, si la marcación o la leyenda o lo que escribe se hace dentro de la zona de marcación de un partido, se tendrá como voto válido para ese partido. Doctor, muchísimas gracias. Pues bien, esta es la forma como se debe marcar en las próximas elecciones los tarjetones. Hay que entender que más o menos 37 millones de tarjetones serán impresos para las próximas elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes. Es por ahora la información, Jairo Jacome, NS Noticias. Jairo, gracias. En una semana seguimos con nuestra pedagogía.